Es tanto de noche, un cantador así que te mueve segura Y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes Y de tus amantes No te mires al espejo por la mañana, no, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no, como en el pasado Vives minuto a minuto, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti, lo sé No tienes nombre, no tienes nombre, no tienes nombre ni apellido Si dejas de ganar su vestido Vives minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti Háblame de ti, bella señora, háblame de ti Bella señora, háblame de ti Bella señora, háblame de ti Bella señora Es tanto de noche, un cantador así Que te mueve segura Y tu mirada que llena el aire de energía Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes No te mires al espejo por la mañana, no, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no, como en el pasado Vives minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura